Muchos jóvenes en Colombia votaron por Gustavo Petro motivados por su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Según ellos, una vez Petro fuera presidente de Colombia, le iba a otorgar el suficiente poder a su vicepresidente Francia Márquez para que pudiera llevar adelante toda la agenda de ideología de género, feminismo, aborto, progresista que tanto la ha caracterizado. Sin embargo, al día de hoy pareciera que con las últimas decisiones tomadas por Gustavo Petro, la realidad se parece a esta imagen. Pero bueno, con este video, mi intención es poderles mostrar algunos desplantes que le ha hecho Petro a Francia Márquez y por qué creemos que Gustavo Petro la ha traicionado. Bueno, esto ya parece normal debido a que Gustavo Petro ya ha traicionado anteriormente a su electorado feminista y también a los estudiantes de la Universidad Nacional, especialmente de la Facultad de Artes, quienes fueron brutalmente reprimidos por la policía del ESMAD. Policía que debió haber desaparecido ya que fue una de las propuestas incumplidas de Gustavo Petro en campaña. Pero bueno, esta vez le tocó a Francia Márquez y es de lo que vamos a hablar. Hago esta breve pausa para recordarle a ustedes que todas las noches estaré haciendo directos en mi canal de Twitch, analizando temas del momento, noticias del momento y abordando lecturas diarias. Así que si ustedes quieren participar en estos programas de forma directa, esa es la plataforma. Así que bueno, señores, que continúe este pedazaco de video. En pantalla estarán viendo el Twitter de la Cancillería de Colombia, en donde se demuestra que tanto Verónica Alcocer, primera dama, y Álvaro Leiva, canciller de Colombia, designados ambos para que fueran a este velorio de la reina Isabel II por Gustavo Petro, pues lo han cumplido a cabalidad. La pregunta que nos deberíamos estar haciendo es ¿por qué no está allí la propia vicepresidente Francia Márquez? Esa es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo todos. ¿Por qué Gustavo Petro le ha dado tanto la espalda a la propia Francia Márquez? Pues bueno, resulta que hace algunos meses el actual congresista David Racero era muy crítico con la primera dama, la esposa de Iván Duque, diciendo lo siguiente. Pese a que decreto 713-99 eliminó figura del despacho de la primera dama y a que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han insistido en que la primera dama no tiene rol de funcionaria pública en el gobierno anacrónico de Iván Duque, tiene despacho y personas a cargo. Esto lo publicó el 23 de marzo del 2021, es decir, el año pasado. Pues al día de hoy David Racero pareciera que tuviera un doble racero porque no ha dicho absolutamente nada que Verónica Alcocer está ejerciendo como funcionaria pública asistiendo al velorio de Isabel II, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos para que ustedes más o menos se den cuenta cómo actúa la izquierda y cómo son poco críticos con ellos mismos, ¿no? Pero bueno, aquí en pantalla pueden ver el titular de semana que también demuestra la fórmula que Gustavo Petro le ha hecho un desplante a Francia Márquez. Ministra de Trabajo asume funciones presidenciales por viaje de Petro a Nueva York. Actualmente Gustavo Petro está en un evento de las Naciones Unidas relacionadas a la educación. La pregunta es por qué Francia Márquez no está asumiendo el rol que debería estar asumiendo. Pues bueno, resulta que supuestamente en la Constitución le da el permiso para que Gustavo Petro le deje a la ministra de Trabajo o a cualquier ministro esta función. La pregunta que obviamente ustedes deberían también estarse haciendo es por qué Francia Márquez no tiene ningún ministerio. Pues bueno, resulta que ella ha estado a la expectativa de que la coloquen a la cabeza del Ministerio de la Igualdad. Ministerio que está todavía en veremos porque Gustavo Petro no ha dado luces verdes con esa promesa que le hizo a Francia Márquez y a todo el lobby feminista. Bueno, importante esto porque si Francia Márquez fuera ministra de Igualdad, espero que esto no sea realidad nunca, pero donde lo fuera podría estar asumiendo como vicepresidente encargada del país mientras Petro está en el exterior. Pero bueno, ¿a qué se deberá todo esto? Pues bueno, les voy a pedir paciencia, les voy a leer este artículo que ha publicado La Silla Vacía, Pazquín de George Soros, en donde dice lo siguiente, Tras perder el primer pulso con Petro, Francia apuesta a crecer su imagen. La primera reunión del presidente Gustavo Petro con la banca del Pacto Histórico el 12 de septiembre comenzó con un regaño, cuando se mencionó indirectamente la campaña en redes para que el Departamento de Prosperidad Social DPS quedara en manos de la vicepresidente Francia Márquez. Voy a estar dejando el link por aquí encima para que vayan a ver ese video que está buenísimo. Petro habló, nos dijo que si creíamos que él tomaba decisiones por presión en redes sociales estábamos muy equivocados. Dijo una fuente que estuvo en la reunión y pidió no ser citada. La decisión de Petro de no darle a la vicepresidente Francia Márquez el DPS, la entidad que concentra los principales subsidios estatales, marcó la primera derrota a la vicepresidente en el gobierno. Durante este mes Márquez se movió para tratar de que el nuevo Ministerio de la Igualdad, que ella manejaría tuviera como base los más de 20 billones de pesos del presupuesto del DPS. Pero al final Petro se negó y le asignó funciones de coordinar la política de la igualdad y programas sociales en el Pacífico sin potestad concreta para manejar recursos. Esos son todos los cargos y tareas que le dejó Gustavo Petro a Francia Márquez. No le dio potestad para manejar recursos, pero sí que pueda cumplir con aquellas cosas que ya están estipuladas en cada uno de estos departamentos. O sea, Francia Márquez es un mero símbolo que fue utilizado por Petro para llegar al poder al día de hoy. Le da la apuñalada trapera, la apuñalada por la espalda. Pero la derrota política no implica una ruptura de Márquez con el presidente. Eso no es cierto, son rumores. Hemos hecho una buena empatía con el presidente, dijo la vicepresidente esta semana en una entrevista con Caracol. Obviamente, no va a patear a quien le está dando de comer, que en este caso es Gustavo Petro. La ruptura es una novela de los medios. En todo caso, él, Petro, es el jefe. Obviamente, por canales privados se pueden hacer observaciones, pero Francia sabe que él es el jefe, obviamente. Le dijo a la silla una fuente muy cercana a la vicepresidente. Eso no significa que Márquez se quedara quieta. Se quedara quieta. La estrategia tras la derrota tiene dos partes. Primero, tratar de aprovechar al máximo las funciones que sí le dio Petro, como con la coordinación de la política social en el Pacífico, o sea, con los mismos de siempre, porque ella ya es una figura allí. Francia Márquez ya es una figura en el Pacífico. Ya es una figura en el Valle. Ella ya es una figura allí. Allí ganaron. Allí ya ganaron, pero Gustavo Petro, bueno, dijo, usted siga allá. Usted siga allá, siga trabajando en ese sitio que allá está bien. Pero no le está permitiendo que se siga fogueando en otros lados del país. Pero bueno. Primero, trata de aprovechar al máximo las funciones que sí le dio Petro, como la coordinación de la política social en el Pacífico. Aunque no incluye manejo de recursos. La tiene literalmente así como en la imagen. Jugando imaginariamente. Sí le otorga la facultad para coordinar los que van destinados a zonas como Buenaventura y el plan para llevar acueducto al Pacífico y el norte del Cauca. Zonas donde la vicepresidente quiere consolidar su caudal político. Y ya está consolidada. Pero bueno. Y el segundo punto es reforzar la imagen internacional de la vicepresidente como líder social afro y víctima del conflicto. Para esto planea varias giras al exterior y en paralelo una película sobre su historia que se comenzó a grabar desde la campaña y tiene al frente a una productora de Estados Unidos. Imagínese el poder cultural que tiene en este momento Francia Márquez al utilizar una productora de Estados Unidos para hacer crecer su imagen. El objetivo con ambas estrategias la política y la mediática en consolidar su imagen y allanar un proyecto político de largo plazo independiente del de Petro. Imagínese. O sea, partir cobijas con Gustavo Petro pero haciéndolo inteligentemente. Es decir, utilizando ya el poder que tiene que bueno, el poder limitado que Gustavo Petro le ha dado pero de allí en adelante empezar a hacerse su propia carrera política de miras a un futuro no depender de Gustavo Petro. Los tropecios políticos de Márquez empezando el gobierno. El primer traspié de Márquez en el gobierno vino de su propio movimiento según tres fuentes dos cercanas a Francia y una al gobierno Petro. La vicepresidente rompió con Gildebrando Vélez su mano derecha desde hace varios años y padre Irene Vélez la ministra de Minas de Petro. Hubo mucho oportunismo de Gildebrando le vendió a Petro que su hija era la representante de Francia en el gabinete eso le dio un impulso para llegar al ministerio de Minas dijo una de las fuentes cercanas a la vicepresidente que pidió no ser citada para dar detalles privados de sus relaciones políticas imagínense aunque llevaba los últimos años cercano a Francia Márquez Gildebrando Vélez también tiene un vínculo con Petro fue parte de su UTL brevemente en 1998 cuando Petro llegó al congreso se conocieron en Bruselas cuando Petro estuvo exiliado e Gildebrando viajó como miembro de la ONG Sensat Aguaviva desde ahí son amigos el presidente siente una especial admiración por Gildebrando y a través de él conocimos el mundo de lo ambiental dice Milton Rengifo miembro de la UTL de Petro en el congreso durante 12 años o sea esta fuente sí que se conoce la ruptura de Márquez con Gildebrando y la ministra Vélez se ha evidenciado en algunos silencios la vicepresidente no ha mencionado a la ministra de Minas ni ha salido en su defensa ante la salida sin falso que ha tenido a diferencia de otros mismos del gobierno como los ministros el propio Petro y varios miembros de la bancada del pacto histórico que le han expresado su respaldo públicamente interesante esto porque es que si ustedes ven el twitter de Francia Márquez y sus participaciones en medios públicos ella no ha dicho nada correspondiente a Irene Vélez al desastroso papel que ha hecho en las últimas semanas ¿no? ella no le ha dado el respaldo ¿a qué se deberá eso? pues bueno ahí lo estamos hablando partieron cobijas con el papá y esa distancia de Márquez con sus antiguos aliados también le ha costado a la vicepresidente en otras apuestas políticas hay un sector del pacto que ha insistido en decir que Francia ya tiene el ministerio en ministerio de minas lo que es falso y que por eso pedir también el DPS era demasiado eso la debilitó la negociación con Petro dijo una fuente cercana a la vicepresidente es decir eso es lo que también se ha dicho desde otros lados que son críticos con el gobierno y es que Irene Vélez es la ficha política de Francia Márquez según lo que estamos viendo en este momento sos falso y si se me hace digamos un poco cuestionable el ver que la propia Francia Márquez no ha dicho nada correspondiente a Irene Vélez ya era hora para que yo hubiera salido a decir que es machismo de que es el heteropatio de arcado opresor pero no ha estado muy callada con su equipo Márquez hizo un borrador del proyecto de ley para crear el ministerio de la igualdad que envió a la oficina de Mauricio Liscano el director del DAPRE el secretario general de la presidencia en ese borrador se planteó de la ruta para absorber el DPS algo que el propio Liscano anunció el día siguiente a la posición del gobierno pero en este mes la posición de Petro cambió en el círculo del presidente dan dos explicaciones a esto esto es buenísimo primero que Petro se cansó de la presión del sector de Francia o sea está mamado de Francia porque es que siempre se puede ser más progre y la visión de Francia y la línea que ella representa es la de los progresos radicales Petro al lado de ellos supuestamente un conservador pero bueno probablemente dentro del pacto histórico haya gente que sea más progresista que la propia Francia Márquez pero bueno y segundo que pesaron las rivalidades de la vicepresidente con otras fuerzas cercanas a Petro como la de Roy Barreras yo creo que todo esto tiene mucho que ver Francia Márquez ha sido crítica con Roy Barreras no le ha gustado pero bueno ya saben ustedes que la mano derecha al día de hoy de Gustavo Petro es Roy Barreras el papu de papus de el pacto histórico ¿no? continuemos el sector cercano a Francia preveía esas disputas y por eso trató de mantener con el mayor secretismo posible su aspiración a absorber el DPS en el ministerio de la igualdad pero el rumor corrió y los sectores rivales se movieron es que definitivamente lo que pasó en la última semana en donde no le quisieron dar la 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 administración del DPS a Francia Márquez fue una de las mayores puñaladas que le pudo haber dado Gustavo Petro a alguien pero bueno al final Petro nombró la dirección del DPS a Cielo Rosinque una abogada cercana a él y a Roy Barreras si ustedes no han visto el video que hice sobre este tema véanlo aquí está increíble le hizo campaña a Barreras cuando todavía estaba en la consulta presidencial del pacto histórico ahí están hablando de Cielo Rosinque y este apoyo hace poco a Rosinque en su aspiración fallida de ser secretaria de la comisión de acusaciones es decir entre Roy Barreras y la señora Rosinque hay una ayuda mutua ¿no? Petro justificó el cambio de postura esta semana cuando posesiona a Rosinque piensa lo que dijo no quiere que el DPS fuese el ministerio de la igualdad eso es como decir que el neoliberalismo tenía razón y que a punta de limosnas para pobres se construye la igualdad fíjense fíjense que predominó más la visión marxista de Gustavo Petro sobre la visión feminista que algunos le adjudicaban ¿no? pero bueno la explicación no dejó conforme el sector de Francia Márquez y otras voces de la izquierda hubiera sido mucho más fácil transformar el DPS convirtiéndolo en el ministerio de la igualdad creo que fue una excusa de Petro le dijo a la silla vacía la socióloga Juana Fanador ella ha sido una de las más críticas con la decisión tomada por Gustavo Petro porque terminó traicionando a Francia Márquez pero bueno una de las que promovió una campaña para pedirle a Petro que no nombrara a Rosinque en el DPS una fuente cercana a Petro que pidió no ser citada agregó otro matiz a la decisión de Petro el potencial electoral del DPS y de la política social en general en las próximas elecciones regionales es una entidad que maneja mucha plata y puede ser clave para ganar alcaldías y gobernaciones dijo esa importancia estratégica del DPS se vio en el gobierno anterior de Iván Duque en el que esa entidad se utilizó para hacer política desde el ejecutivo fíjense fíjense ellos cómo han interpretado la forma de hacer política desde el establecimiento más allá de las razones de la decisión el revés del DPS retrasó aún más el proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad como le digo se lo tienen refundido a Francia Márquez que al día de hoy ya no esté manejando el país mientras Gustavo Petro está en el exterior es porque no le han dado al Ministerio de la Igualdad que tiene que ser reescrito desde cero estamos revisando cuál sería la mejor estrategia entre esta semana y la próxima para poder presentar al presidente una nueva propuesta le dijo a la silla Clemencia Carabalí consejera para las mujeres y una de las pocas personas cercanas a Francia Márquez nombradas por Petro esta consejería es de momento la única entidad que se sabe que está dentro del posible Ministerio de la Igualdad sin embargo ya estaba adscrita a la vicepresidencia y no tiene a su cargo recursos más allá del fondo Emprende Mujer que maneja 56 mil millones de pesos un presupuesto decenas de veces inferior al del DPS es decir migajas migajitas migajitas es que lo del DPS era muy importante para Francia Márquez y se lo negó Petro se lo negó se lo entregó a las enemigas de las feministas es que es increíble es que eso es increíble es un videazo que ustedes tienen que ver Carabalí dice que esperar que esperan establecer un diálogo con el gobierno para gestionar recursos para el nuevo ministerio por su misionalidad el ministerio requiere un apalancamiento económico importante nosotros como consejería somos una dependencia articuladora con los ministerios pero no tenemos un mandato directo de ejecución de recursos dijo y mientras sigue la negociación política con Petro para tener poder real en el gobierno Márquez apuesta por reforzar su figura internacionalmente continuemos el artículo con una película Francia busca un trampolín para su imagen ella sabe muy bien que si quiere rivalizar con Petro necesita subir su imagen necesita que la gente la quiera ella como presidente y por eso ahorita le está apostando a eso no ha sido tonta de partir cobijas públicamente con Gustavo Petro pero que hay una disputa ya clara entre ambos es evidente y que Gustavo Petro le ha dado la espalda porque sabe que Francia Márquez si le da la mano se termina tomando el codo pues es una realidad continuemos Francia no es de quedarse peleando por asuntos que ya se definieron está concentrada en sus funciones sin capitalizar su imagen a nivel internacional dijo una fuente cercana a la vicepresidente que habló bajo reserva esta estrategia incluye primero giras con líderes en el extranjero la vicepresidente ya hizo una gira por América Latina en la que se reunió con dos presidentes el de Chile Gabriel Boric y el de Argentina Alberto Fernández incluso antes de que Petro inaugurara su agenda diplomática en esa estrategia fueron claves los contactos históricos del proceso de comunidades negras PCN y de Alexander López el senador del polo y aliado de Márquez quien es cercano a la izquierda argentina ahora la apuesta de Márquez es hacer una gira en Estados Unidos con varias personalidades fíjense esto no solo políticas también de farándula el resultado de las elecciones impactó mucho allá sé que Villones le escribió invitándola a reunirse puede que se concrete dijo la fuente o sea imagínense a Francia Márquez con Villones también tengo entendido que Snoop Dog la colocó en sus historias de Instagram es que es realmente patético el ver como la progresía estadounidense que se supone que es capitalista termina avalando más a un Petro y a una Francia Márquez que a otro que no es de la misma línea de ellas pero es que la visión progresista está más encarnada en Petro y en Francia que en otros es por eso que nos debemos oponer a ellos a todos pero bueno eso es tela para otro video la segunda parte de la estrategia es el estreno de una película sobre la vida de Francia Márquez con aliados internacionales el documental tiene el título de Igualada y está a cargo de la productora establecida en Estados Unidos Human Picture dedicada a historias de justicia social y que ha trabajado con clientes como Naciones Unidas y la Fundación Ford como raro que estén todos estos agentes globalistas involucrados en estas productoras la película comenzó a trabajarse desde la campaña imagínense un equipo de camarógrafos siguió a Márquez y grabó la mayoría de sus eventos masivos perdón en la página de Human Picture hay una reseña de la película que la describe así a medida que los disturbios continúan extendiéndose por toda Colombia una mujer decidida tiene el coraje de desafiar a un establecimiento político o sea la muestran como la gran superhéroe ¿no? contra viento y marea Francia Márquez una activista negra de la comunidad rural ha lanzado una campaña con la esperanza de que su llamado la justicia pueda inspirar a un país a soñar de nuevo la expectativa es que el documental sea estrenado a principios de 2023 y participe en festivales internacionales yo no soy una mujer que me dejó aislar yo lucho dijo la vicepresidente esta semana cuando le preguntaron por su rol en su gobierno esa lucha por ahora no es contra Petro sino contra la idea misma de haber quedado excluida del centro de poder del gobierno es que esto es interesantísimo y el escenario en el que Márquez da esa pelea no es solo frente a las cámaras de los medios o en las reuniones privadas de la casa de Nariño sino también en los medios internacionales y las salas de cine es decir el poder cultural que obviamente está en el foco de la izquierda progresista que se dan cuenta que no es simplemente salir a votar sino también trabajar desde la cultura porque esto termina condicionando el poder esto Francia Márquez lo conoce muy bien y a mí me parece que nosotros debemos trabajar en esto así que yo les pido el apoyo no solamente que se suscriban a este canal dejen su me gusta y no que me ayuden a compartir este video por todos lados para que ustedes le demuestren a las personas que obviamente Gustavo Petro llegó al país haciendo lo que tuviera que hacer así tuviera que vender el alma al diablo y traicionar a quien tuviera que traicionar al día de hoy se demuestra y se confirma así que bueno señores espero todo salga bien para este país pero lo más importante que Dios salve a Colombia nos vemos y bueno señores antes de terminar con este pedazaco de video quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon allí también podrán recibir muchos beneficios como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon así que allí aparte de eso también podrán tener contacto directamente conmigo entre otros muchos beneficios más así que bueno señores ahora sí no siendo más se cuidan como poder acceder a mí no siendo más no siendo más